Ayer te vi Y reconducí A tu alma como nunca la vi En tu sonrisa al llegar En tu mirada y al hablar Y yo pensé Todo esto cambié Sigo pensando Sigue dando vueltas mi corazón Y se pintó mi vida del color De tus besos, de tus abrazos Es por ti Que en mi vida ya no hay sitio pa' la oscuridad He aprendido a vivir y amar en libertad Hoy la risa me acompaña en este despertar Es por ti Por ti Sí 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 Le dije adiós a mi soledad Entre tus brazos Entre tus brazos quiero parar El corazón El corazón Que amaneció Mi mundo de un color Un amor Que no sabía que existía Que no sabía que existía Que felicidad En mi vida En mi vida ya no hay sitio pa' la oscuridad He aprendido a vivir y amar en libertad Hoy la risa me acompaña en este despertar Es por ti Es por ti Y en mi vida ya no existió toda la oscuridad He aprendido a vivir y amar en libertad Hoy la risa me acompaña en este despertar Es por ti Es por ti Es por ti